Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal de noticias, Noticias de Venezuela. Yo era chavista y me cansé. Los testimonios que dejó la visita de María Corina Machado a portuguesa. El pasado jueves 25 de abril, la dirigente política opositora María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 de Venezuela, visitó al estado de portuguesa como parte de su campaña para promover la participación de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Precisamente durante un evento en Guanarito, Machado conversó con varios ciudadanos que expresaron su apoyo a cualquier iniciativa emprendida por la dirigente. Entre estos se encontraba Víctor, un hombre que afirmó haber sido afín al régimen chavista, pero que por la crisis y porque su hija, migró del país, ya no se siente conectada con la ideología. Yo era chavista y me cansé. Estoy indignado por todos los venezolanos. Hijo de esta patria, se han ido a los Estados Unidos y mi hija. Es una de ellas, manifestó el hombre que se encontraba entre la multitud presente en el evento. Además, expresó su deseo de que los migrantes vuelvan a Venezuela. Eso lo dice toda Venezuela, lo que usted dijera. Por ahí íbamos y por ahí vamos a ganar, dijo Edmundo, un simpatizante de María Corina Machado. Él dijo que anteriormente era chavista, pero por la gran crisis que ha dejado Nicolás Maduro y promesa y promesa y no cumple nada, se han cansado del madurismo.